Tal vez te olvides de mí, tal vez te olvides de ti En esta vez aprendí que no se debe mentir En la promesa de mí que ya no puedo seguir creyendo ti Cada momento voy profesando el desamor Y es que no queda nada entre tú y yo Si estoy llorando, no es que te extrañe el corazón Estoy a tu lado aprendiendo el dolor No podrás olvidar que te amé como yo nunca imaginé Estaré en tu piel cada momento en donde sé Se trata un lugar al que un recuerdo que será Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirar Un eterno suspirá Un eterno suspirá Un eterno suspirá Un eterno suspirá Si estoy llorando No es que te extrae el corazón Que está a tu lado aprendiéndolo No podrás olvidar que te haré Como si no me imagines Estaré en tu piel Y al momento en donde estés Si te habrá un lugar Algún recuerdo que será Un eterno surgirá No podrás olvidar que te haré No podrás olvidar que te haré No podrás olvidar que te haré No podrás olvidar que te haré